Evangelio de hoy, sábado 3 de agosto. Amando y orando, siempre agradecido por darme una familia a la valor. Muy buenos días. En este sábado escuchamos este evangelio en el cual Herodes está escuchando hablar mucho de Jesús, pero a él le remuerde la conciencia. ¿Por qué? Pues porque había mandado decapitar a Juan el Bautista por querer quedar bien ante los demás y hacer y cumplir una injusticia de una promesa que había hecho. Por eso cuando le dicen, oye, que mira, se está extendiendo la fama de este Jesús, él entra en terror y dice, no, no va a ser Jesús, ese va a ser Juan Bautista el que yo decapité. Y el evangelista nos cuenta la historia, bueno, por cómo Juan el Bautista había denunciado a Herodes porque estaba casado con la mujer, con Herodías, la mujer de su hermano, el cual, bueno, hacen una fiesta, baila la hija de Herodías, y le gusta tanto a Herodes que le promete lo que quiera. Y es la madre, la maldad que surge ahí en esa madre y dice, pues mira, que traiga la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y Herodes, pues por no desairear, por no quedar mal delante de toda aquella gente pudiente, poderosa de aquel momento, cumple y corta la cabeza a Juan el Bautista y se la entrega a la hija de Herodías en una bandeja. Y eso le remuerde tanto la conciencia. Aquellos discípulos de Juan el Bautista fueron a recogerlo, enterraron el cuerpo, y a Herodes le quedó esa marca en su corazón, en su conciencia. Ojalá nosotros no pretendamos nunca quedar bien, sino defender la verdad, y la verdad a través del Evangelio, para que, aunque al decir las cosas se nos juzgue o se nos corte la cabeza como Juan el Bautista, nuestra conciencia no sea la de Herodes. Buen día en el Señor.